La primera nos habla sobre la eficacia de los complementos alimenticios en enfermedades como, por ejemplo, el intestino inflamado y que está relacionado también con otro tipo de enfermedades autoinmunes. Bueno, a mí me corresponde hablarles sobre el rol de los complementos alimenticios en el apoyo de enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes es un tema complejo, es más lo que se desconoce que lo que conocemos a nivel de medicina convencional. Ya sabemos que hay factores genéticos, factores ambientales que pueden hacer desencadenar este tipo de enfermedades y varía bastante la fisiopatología entre una y otra. Pero hay mínimos comunes denominadores que son, por ejemplo, la inflamación y obviamente el desarreglo del sistema inmune. Y es lo que vamos a trabajar hoy con algunos suplementos que tienen evidencia científica para apoyar terapias de pacientes con enfermedades autoinmunes. Obviamente esto no reemplaza el asesoramiento de un profesional sanitario, ya que algunos de estos suplementos pueden tener algunas advertencias o contraindicaciones, aunque en general son muy seguros. Bueno, dicho esto, vamos a iniciar este abordaje de clase mirando la literatura para ver qué es lo que realmente muestra la literatura de evidencia de efectividad en este tipo de enfermedades. Y ahora si lo vamos a hacer mirando algunos ejemplos, como les decía, puede haber diferentes matices entre una enfermedad autoinmune y otra, pero veremos que los suplementos pueden actuar de manera global en casi todas este tipo de enfermedades. Bien, la primera nos habla sobre la eficacia de los suplementos alimenticios en enfermedades como, por ejemplo, el intestino inflamado y que está relacionado también con otro tipo de enfermedades autoinmunes. En esta revisión, bueno, pues hacen un análisis de algunos complementos que pueden ser interesantes en esta enfermedad de tipo inmunológica y que se ha visto asociado a estas enfermedades digestivas de tipo inflamatorio, también con otras enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoidea, también la psoriasis. Y se ha visto que, por ejemplo, los probióticos y los prebióticos pueden tener un efecto de tipo terapéutico de apoyo en estas enfermedades. También se ve la evidencia, veremos que se repiten casi todas, del apoyo del omega 3 marino, la vitamina D y la cúrcuma. Todos ellos son moduladores de la respuesta inmune. Aquí no queremos aumentar la respuesta inmunológica, sino modularla. Y pues estos son los protagónicos, la vitamina D, la cúrcuma y el omega 3. Bien, aquí, bueno, hacen ya un repaso de cada uno de estos matices. Ahí les dejo la bibliografía para que la puedan revisar. También está el rol de los nutracéuticos o complementos alimenticios contra el estrés oxidativo y las enfermedades autoinmunes. Se hizo una revisión de ensayos randomizados, doble ciego, controlados, que tienen una evidencia la más alta después de los metanálisis, que quizás no tiene más. Y bueno, se revisaron algunas de estos suplementos en este apoyo de tipo antioxidante, porque recordemos que muchas enfermedades de tipo autoinmune tienen un compromiso de oxidación. Y parte de la respuesta inmunológica está correlacionada con la respuesta inflamatoria. De hecho, la respuesta inflamatoria es necesaria, es parte, desde el punto de vista evolutivo, nos ha permitido sanarnos cuando tenemos una herida. Y pues básicamente activar sustancias proinflamatorias que son necesarias. Pero cuando ese proceso inflamatorio se mantiene de forma prolongada, es cuando vamos a tener problemas. Y en las enfermedades autoinmunes hay una actividad de tipo inflamatoria aumentada y oxidativa. Bueno, el ácido alfa-lipoico es uno de estos complementos que se ha utilizado. En este estudio se hizo una intervención para ver qué pasaba a nivel del endotelio, la disfunción endotelial. Y se vio pues que después de uso en estas dosis, que aquí verán, bueno, se dio una mejoría de la respuesta de tipo oxidativa después del uso de seis meses en estos pacientes. Y básicamente se valoró la respuesta a nivel endotelial o de afectación de tipo endotelial. La arginina fue otro aminoácido que se testó. En esta se trató de valorar qué pasaba con el flujo, el flujo sanguíneo en algunos pacientes. Y bueno, y se hizo con placebo, se pudo comparar. Se vio que la dosis de arginina en esta concentración de siete gramos al día, bueno, pues mejoró. Desde el punto de vista estadístico, la función endotelial. Eso implicaba un mejor flujo sanguíneo y eso, bueno, pues se vio en adultos mayores que tenían además una diabetes tipo 1 no complicada. Recordemos, la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune, de donde desconocemos el origen. La vitamina D, este estudio randomizado, de ciego, controlado, se vio el impacto. Esto es en la esclerosis múltiple. Veremos que hay bastante evidencia de apoyo o de correlación entre niveles bajos de la vitamina D3 y de esta enfermedad neurológica de tipo esquilosis múltiple, que básicamente consiste en que el sistema inmune ataca la mielina en ciertas zonas cerebrales. Esto lo puede hacer de manera intermitente o progresiva. Y bueno, pues por lo visto la vitamina D3, hay una evidencia importante de que puede ser interesante junto con el apoyo de omega 3. Entonces, para ayudar o apoyar a estas pacientes, además de su tratamiento convencional, obviamente, aquí no se trata de reemplazar nada, simplemente de complementar. Y bueno, ¿qué se encontró? Pues que hay una mejora de los marcadores inflamatorios, también de los marcadores de estrés oxidativo. Y bueno, eso fue una de las cosas que se pudieron ver. También se mejoró los valores de omega 3, obviamente. Y también una mejora significativa en otro tipo de valores de sangre o relacionados con la inflamación. La cúrcuma es un nutriente, más que nutriente, es un complemento herbal que tiene bastante evidencia para el apoyo a enfermedades inflamatorias y también de tipo autoinmune. Especialmente en este estudio se valoró su apoyo en la artritis, en las aromatoideas, enfermedades romáticas. Esta es una revista Nutrients del 2019, es una revista de alto impacto. Y bueno, pues se valoró entonces que la cúrcuma, ya sea sola o en combinación con otros tratamientos, otros nutrientes, bueno, pues sí puede ayudar en varios tipos de enfermedades inflamatorias y sobre todo en estos pacientes, la osteoartritis, que es básicamente la inflamación de las articulaciones y el dolor que la acompaña. También hay unos ensayos que se han hecho en diabetes tipo 2, donde se vio que había una mejoría significativa en los exámenes de laboratorio. En la colitis ulcerosa, que es una enfermedad autoinmune digestiva, hay evidencia importante de mejoría en por lo menos dos ensayos clínicos. Aquí se hizo una revisión de los ensayos clínicos que tienen evidencia de mejoría en este tipo de patologías. Y como verán, bueno, pues es un complemento alimenticio, la cúrcuma, que en dosis adecuadas se puede utilizar. Obviamente, si el paciente está tomando algún medicamento que pudiera tener alguna contraindicación o interacción, es importante que el terapeuta al médico la revise antes de formularlo. En este, bueno, se valoraron algunas dosis específicas de 500 miligramos de cúrcuma junto con bozuelia. La bozuelia es otro complemento herbal que tiene un efecto antiinflamatorio. Y hay una sinergia cuando se utilizan bozuelia y cúrcuma. En estas dosis, aquí en este estudio, bueno, pues comparado con placebo, se comparó incluso su eficacia con relación a otro AINES, un antiinflamatorio, un fármaco que es el Selecoxid. Y bueno, se vio que los grupos tuvieron una mejoría significativa tanto en dolor como la capacidad de caminar en largas distancias, la rigidez, etcétera. O sea que esta combinación de bozuelia y cúrcuma se vio que tenía una eficacia sintomática similar al Selecoxid, pero con efectos secundarios obviamente menores, que ya son conocidos los efectos secundarios de estos antiinflamatorios no esterideros de tipo fármacos. Bien, esta otra publicación es con relación a, como les decía, a la enfermedad inflamatoria intestinal y las enfermedades de tipo reumatoidea, autoinmunes, perdón. Y bueno, pues más literatura a propósito de esta revisión. Aquí se vio, se valoró, por ejemplo, la psoriasis y la artritis reumatoidea, que es esta sigla RA, con diferentes productos. Por ejemplo, acá se utilizó un probiótico, que es el Lactobacillus casei, para bajarle la inflamación, el marcado de inflamación en artritis reumatoidea. Este, pues dio buenos resultados. Luego tenemos este, que también fue para artritis reumatoidea, donde se utilizó probiótico, que tenía tres diferentes cepas. Recordemos la microbiota, es parte del control de la inmunidad. Aproximadamente el 70% del material inmune está en el intestino y sabemos que si tenemos un intestino inflamado, que está, digamos, ocupado con la inflamación y tiene además un intestino hiperpermeable, todo eso hace que la inmunidad no sea eficiente. Y los probióticos son protagónicos, obviamente, en esta adecuada fisiología intestinal. Bien, aquí se utilizaron otros bacilos, otras cepas. Estas son de bacilos, o mejoría del dolor, de los síntomas. En cuanto a pacientes con psoriasis, se vio que había una mejoría, hasta el 75%, en los que tomaron tres meses estos probióticos, una mezcla de probióticos, aquí tienen la literatura. En esta se utilizó una marca registrada de una patente de probióticos durante ocho semanas, esta, con disminución de los scores o las calificaciones de síntomas clínicos en estos pacientes. Y aquí también, pues, otro tipo de probióticos. Entonces, como vemos, los probióticos, cada vez va saliendo más evidencia de su apoyo en diferentes patologías. Bien, acá se habló también, se investigó sobre la fibra, es decir, el componente prebiótico, como apoyo a este tipo de enfermedades. Entonces, vimos también el butirato, aquí en este otro estudio, en la colitis ulcerosa, se utilizó el butirato como una fuente de ácidos grasos de cadena corta, con muy buenos resultados. Tenemos aquí la artritis reumatoidea, en la cual se utilizó, bueno, pues, otro tipo de suplementación. En este caso, se utilizó la omega-3. Aquí tenemos también el omega-3, comparándolo con el uso de antiinflamatorios tipo noiceroideos y paracetamol. Bien, aquí en esta publicación, en pacientes que estaban tomando metrotexate, que es un regulador biológico, no se vio una mejoría, fíjense también la evidencia que muestra que no hubo una mejoría, desde el punto de vista significativa, en los pacientes que utilizaron vitamina D comparada con placebo. O sea, que hay algunos estudios donde no se muestra de forma marcada ese apoyo utilizando complementos. Eso también hay que valorarlo. Bien. Seguimos con publicaciones. Esta es sobre la vitamina D y el omega-3 en temas de suplementación y la prevención de enfermedades autoinmunes. Esto fue un estudio randomizado controlado. Estos son los estudios que tienen, uno de los que más tienen evidencia científica. Como vemos, participó la Universidad de Harvard. Y bueno, vemos que se vio la influencia de tomar vitamina D con omega-3 y la posibilidad de bajar el riesgo de enfermedades de tipo autoinmune. El estudio se hizo sobre 25.000 adultos durante 5 años. O sea, un estudio prospectivo bastante importante. Y bueno, se pudo observar que después de la suplementación durante 5 años con vitamina D3 y omega-3, se redujo la incidencia de enfermedades autoinmunes hasta en un 25 a un 30%, lo cual es bastante significativo. El efecto de la vitamina D3 parece ser más fuerte después de 2 años de la suplementación. Y aquí vemos las gráficas en las cuales se compara los diferentes grupos y cómo realmente hay una diferencia marcada en la que el grupo que estuvo suplementado. Estas evidencias son muy altas porque son intervenciones prospectivas en el tiempo, experimentales y con control placebo. Por lo tanto, pues es una de las más altas. Luego está la microbioma y las enfermedades de tumunes. Nuevamente, sabemos que cada vez sale más evidencia de la influencia del sistema inmune y la microbiota, las bacterias intestinales. Incluso también con otro tipo de enfermedades mentales, como la esquizofrenia. Sabemos que en pacientes que tienen alteraciones de la microbiota, también tienen enfermedades autoinmunes y también se correlaciona con enfermedades de tipo esquizofrenia. Entonces, en esta publicación se hace una revisión de qué tienen en común estos dos pacientes. Y bueno, pues se observa que estudios epidemiológicos muestran que las enfermedades autoinmunes son frecuentes en pacientes que tienen esquizofrenia y que tienen además, también es frecuente la enfermedad celíaca. Se ha visto que la exposición al gluten del trigo y a la leche, especialmente la caseína de la leche, contribuye a que se forme esta enfermedad no celíaca y sensibilidades de tipo alimenticia en ciertos individuos que ya tienen tendencia a desarrollarlas. Entonces, se ve una comorbididad entre infecciones inflamatorias y otro tipo de enfermedades autoinmunes. Pues nuevamente el intestino es protagónico en estas enfermedades. Luego está la vitamina D, deficiencia durante el embarazo, puede aumentar la esclerosis múltiple en niños. Esta es una publicación de Hama, que para quienes están al día en temas de literatura científica, pues es de muy alto prestigio. Y vemos como ya desde el embarazo, si no hay unos niveles adecuados de esta vitamina, podemos aumentar el riesgo de que los niños tengan después enfermedades autoinmunes, como por ejemplo, puede ser la esclerosis múltiple. Recordemos que es la que afecta al sistema nervioso. Entonces, más evidencia sobre la vitamina D3 y esclerosis múltiple. Esta es del 2018, esta publicación. Bueno, pues se vio que los pacientes que tienen esclerosis múltiple, bueno, pues están más, hay una correlación entre niveles más bajos de ciertas vitaminas como del tipo D3. No se sabe si esto tiene un tema causal, eso todavía no es muy claro. Pero sí es verdad, sí lo que se dice es que hay bastante evidencia de que, obviamente, si está baja esta vitamina, debemos, especialmente en este grupo de pacientes, pues suplementarla, ¿vale? Como apoyo. Ok, vamos a ver aquí, la siguiente. Entonces, en esclerosis múltiple, la evidencia para poder suplementar con vitamina D3 es muy alta, tiene bastante soporte, es quizás la vitamina que más tiene evidencia como apoyo a este tipo de pacientes con esclerosis múltiple. La estamos hablando de ella por su componente de tipo inmunológico. Otra publicación, esta es de la Clinical Review of Allergy Immunally del 2018, habla sobre la implicación de la vitamina D y la enfermedad autoinmune. Esta es una revisión binográfica y, bueno, pues hacen un análisis en cuanto a las posibles causas de por qué la vitamina D3 se ve afectada en muchos pacientes con enfermedades de tipo inmunológico. Entonces, concluyen que, por ejemplo, puede haber un problema en el metabolismo de la vitamina D2, hay una, a veces hay polimorfismos en los receptores de vitamina D que hacen que pacientes que tengan estas alteraciones genéticas en los receptores, pues van a tener dificultad a la hora de poder, que la vitamina D actúe, incluso independientemente de los niveles que tengan en sangre. Esto se ha visto con más frecuencia en enfermedades como la esclerosis, la diabetes tipo 1, el lupus. También se hablaba de estos receptores, están en las células inmunológicas, receptores de la vitamina D. Y si tenemos un problema en estos receptores, pues obviamente el sistema inmunológico no va a funcionar bien, sabiendo que está también modulado por la vitamina D. Cuarto, la prevalencia de insuficiencia de vitamina D en los pacientes con la esclerosis múltiple, diabetes tipo 1 y el lupus es alta, aunque no es claro si hay una correlación causal, pero simplemente es algo que se ha podido corroborar de manera estadística. Y finalmente, que dosis terapéuticas de vitamina D parecen disminuir la severidad de ciertas enfermedades o su progresión. Entonces, hay muchas razones para tenerla en cuenta. Para hablar un poco no solamente de complementos alimenticios, sino también de medidas, de hábitos, también recordemos el abordaje de medicina integrativa tiene que ver con cambio de hábitos. El ayuno intermitente y las enfermedades cerebrales autoinmunes. Entonces, se aconseja, según esta publicación, el hacer ayuno intermitente. Es este ayuno en el cual, bueno, pues hacemos restricción de ingesta de alimentos durante un periodo de tiempo. Y bueno, se pudo ver que puede ser interesante para amilorar cierto tipo de clínicas o de progresión. Esto se ha hecho en modelos experimentales, en cierto tipo de enfermedades autoinmunes de modelo experimental animal. Y se ha visto que el ayuno, pues mejora el pronóstico de este tipo de, pues en estas investigaciones. En conclusión, se dice aquí que la vitamina D o el ayuno, perdón, es un potente inmunomodulador o por lo menos se ha visto que puede ayudar a mejorar esa microbiota intestinal que tanto sabemos está involucrada en esta fisiopatología de tipo inmunológico. Hablando también de los alimentos, la leche, en esta publicación, hacen una mención sobre cómo la leche puede exacerbar algunos síntomas en esquilosis múltiple. O sea, al parecer, las proteínas de la leche de vaca pueden desencadenar respuestas autoinmunes. Esto se ha visto en experimentación animal y así facilitar o aumentar el daño de las neuronas. Obviamente no podemos extrapolar esta investigación, esto es ahora preliminares en modelos animales, pero ya nos da indicios desde el punto de vista mecanístico de cómo los alimentos son parte de esa cadena de posibles desencadenantes que pueden hacer que si tenemos una tendencia a tener este tipo de enfermedades, pues las desarrollamos. Esto no es para todo el mundo, pero si especialmente hay una enfermedad de tipo esclerosis múltiple, a lo mejor tenemos que valorar cierto tipo de alimentos o evitar algunos alimentos, sobre todo si ya tenemos evidencia, aunque sea preclínica. Bien, hablando de apoyo de suplementos, el ajo y la artritis reumatoidea, recordemos el ajo tiene varias propiedades, sobre todo de fluidificación de la sangre, pero también antiinflamatorias. Y hay bastante evidencia, incluso no solamente para la inflamación, sino también otros síntomas químicos como la fatiga, especialmente en mujeres con artritis reumatoidea. En un estudio randomizado de doble ciego, controlado con placebo, con 70 mujeres que tenían artritis reumatoidea, se le dio en dos grupos y bueno, pues a un grupo se le dio placebo y al otro se le dio ajo. Y bueno, pues la mejoría fue significativa, pero obviamente en este estudio y casi siempre en estos estudios recomiendan ampliarlos, hacer más investigación, pero pues esto es una evidencia que merece la pena tener en cuenta. Otra de las enfermedades autoinmunes son las vasculitis. ¿Qué son vasculitis? Pues la inflamación de los vasos. Es un grupo que es muy diverso de enfermedades que son pues relativamente frecuentes y que tienen varias manifestaciones dependiendo del vaso que esté inflamado. Eso hace que si está inflamado el vaso a nivel de los ojos, pues tengamos sintomatología a nivel ocular. Lo que suele ocurrir es que esta vasculitis oblitera la luz arterial, disminuyendo el flujo sanguíneo y afectando la fisiología de estos órganos. Vemos que hay muchas localizaciones posibles de esta vasculitis, puede ser a nivel cardíaco, digestivo, en la piel, soledad, petequias, estas moratones, para ponerlo en términos sencillos, se manifiestan en este tipo de enfermedades autoinmunes que como les digo es muy diverso. Hay vasculitis de grandes vasos, medianos vasos y pequeños vasos dependiendo del calibre, pues también la sintomatología. La de pequeños vasos se ha visto que como desencadenante hay un mimetismo molecular de ciertas bacterias, que hacen que el sistema inmune al atacar estas bacterias, genera una serie de sustancias que hacen un daño indirecto a nivel del endotelio, del vaso sanguíneo y luego pues eso genera una respuesta inflamatoria con las consecuencias ya notadas. Este daño endotelial pues afecta luego la colágena y hace una formación de coágulos y fibrina, que puede hacer que haya pequeños sangrados que se manifiestan en la piel, además del pulvito y otro tipo de manifestaciones. Los síntomas son muy diversos dependiendo de la zona, va a ser la sintomatología, pero hay síntomas generales como por ejemplo fiebre, pérdida de peso, fatiga y específicos dependiendo del tipo de vaso. Obviamente si se afecta por ejemplo los vasos renales tendremos una falla renal o una glomerulonefritis. De vasos pequeños tendríamos las arteritis, problemas de tipo de encalas capilares y otro tipo de vaso más especializada, simplemente lo traje a colación para que entendamos la complejidad de este tema, pero que al final es una desregulación del sistema inmune que ataca sus células o tejidos y que hay varios factores genéticos, ambientales, infecciosos, incluso farmacológicos, que hacen que después con algún trigger, algún desencadenante, pues se manifiesten. Tenemos también el ataque a las células sanguíneas, es decir, a los eritrocitos y los neutrófilos, la famosa C-ANCA, en la cual los linfocitos B generan anticuerpos que atacan este tipo de células y pues la manifestación va a ser una alteración del sistema inmunológico o sangrado dependiendo de la célula atacada. Entonces la célula B, que es una célula inmune, ataca estas proteínas de las membranas de ciertas células y eso genera radicales libres que van a afectar luego a los vasos sanguíneos. También puede dar una afectación indirecta o directa, perdón, por la secreción de anticuerpos que van a atacar directamente ese endotelio y esos anticuerpos pues pueden generarse por una reacción cruzada, es decir, un contacto con una bacteria que tiene proteínas parecidas a las de la membrana del endotelio y después se generan anticuerpos que atacan esa membrana. Bien, entonces está la púrpura que sería uno de los síntomas que puede presentarse, es decir, estas petequias o coloraciones a nivel de la piel. Ok, el microbioma, se ha visto que incluso hay bacterias en la aorta, en los vasos sanguíneos, incluso en la aorta, se ha visto que hay diferencia entre las bacterias de la aorta en pacientes que tienen problemas inflamatorios con relación a los que no tienen. Cambia muchísimo la microbiota de las bacterias. Pensábamos que las bacterias no tenían, las arterias no tenían bacterias, pues hoy sabemos que también hay bacterias incluso en las arterias y que estas bacterias o este microbioma arterial varía en función de la arteria que esté localizada, o sea que incluso cada zona tiene sus propias bacterias. Hablando también de las bacterias, se ha visto que hay una traslocación de las bacterias intestinales que podría desencadenar una enfermedad autoinmune, esto se ha visto en animales e incluso en humanos. Se ha encontrado que, y esto se publicó en Science, esto fue en 2018, esta bacteria, el Enterococcus galinarum, bueno, es la que se trasloca, es decir, migra del intestino hacia otros órganos, hígado, bueno, intestino, el aparato linfoide, etcétera, y se ha visto que esto sucede tanto en animales con enfermedades autoinmunes, pero también en humanos. Esto se ha investigado incluso en necropsias. Esta bacteria no es habitual encontrarla en pacientes que no tienen enfermedades autoinmunes. También eso se ha podido corroborar en necropsias, en autopsias. Entonces, como vemos, ya estamos encontrando pistas que las infecciones, la microbiota, todo esto, pues favorece el que se desencadenar estas enfermedades, y entendiendo estos mecanismos, podemos plantear algunas ayudas farmacológicas, obviamente, ya establecidas, y también de tipo complemento alimenticio, si conocemos el mecanismo que puede estar involucrado. Entonces, si sabemos que hay unas bacterias que están relacionadas con esto, pues a lo mejor podríamos valorar a nivel experimental, ojalá se pueda plantear investigación con el uso de sustancias naturales para poder modular esas bacterias con antibióticos menos nocivos. Bien, ¿qué más es algo de la vasculitis? Bueno, pues que cuando uno la estudia a nivel convencional, pues tienes que hacer una analítica completa, donde se revisa las ancas, los factores reumatoideos, los anas, se busca también serología de infecciones virales, como hepatitis, o otro tipo de infecciones, historial de infecciones, además de hacer un conteo, pues obviamente una analítica completa, anticuerpos antimucleares, etcétera, para poder valorar por dónde pueden ir los tibios. Aquí vemos que hay algunos antibióticos, pueden desencadenar respuestas de tipo inmunológica, algunas infecciones, incluso también de tipo fúngicas, de hongos, inflamaciones, enfermedades inflamatorias también, y obviamente neoplásticas, o sea que la casuística es muy amplia, y bueno, pues sabemos que no es unifactorial, sino es multifactorial, el que este tipo de enfermedades autoinmunes se desencadenan. Pero hay que estudiarlas, hay que estudiarlas bien, para saber, poder también hacer un abordaje terapéutico más específico. Entonces, ¿qué estrategias podemos tener en pacientes que tienen una enfermedad autoinmune, desde la medicina integrativa, con el uso de los complementos alimenticios? Pues obviamente sabemos que tenemos que reducir la inflamación, tenemos varios complementos que pueden hacer esa función de manera natural, como la cúrcuma, la bozolea, el omega-3, el resveratrol, identificar sensibilidades alimentarias. Entonces, si vemos que ya un paciente tiene un intestino permeable, pues a lo mejor ya está sensibilizado a ciertos alimentos, y identificarlos y disminuirlos, puede ser parte esencial del apoyo. Entonces, ¿cuáles son los más habituales? Por ejemplo, el gluten, suele ser uno de los que están más involucrados, la leche, ya hemos hablado de ella, las carnes rojas, vemos que también los lácteos, en general, no solo la leche, a lo mejor convendría en algunos pacientes bajarlo de forma importante, o nombrar solo algunos. Identificar y eliminar las infecciones. Hay una infección activa, pues hay que primero diagnosticarla, y luego tratarla a nivel convencional, o con el uso de complementos alimenticios. También favorecer el terreno, es decir, limpiar con el uso de detoxificantes, pueden ser incluso naturales, como el selenio, el zinc, el magnesio, la selimarina, el indoltre, el cardinol, etc. Hay muchos más. Por supuesto, esto con la ayuda de un profesional. Reparar el intestino, si hay un intestino permeable, nos interesa que esa mucosa, o hiperpermeable, esa mucosa se repare, y lo que se suele utilizar a nivel de suplementación es la glutamina, la melena de león, que es un hongo que tiene varias funciones inmunomoduladoras, el zinc, el aloe vera, por nombrárselo algunos, y en general, pues modificar el estilo de vida. ¿En qué se basa la salud? Pues el sueño, el ejercicio, la nutrición y el control del estrés. Eso es, digamos, la base de la salud. Tener un propósito también podría ser parte de una medicina integrativa, estar motivado, el por qué hacemos las cosas, también es casi que más importante, y es parte del abordaje que hacemos en la medicina integrativa. Entonces, todo esto, que son los tractores alimentales, epigenéticos, inmunidad, estilo de vida, son los que van a poder desencadenar una enfermedad autoinmune, y hay que identificarlos para poder dar una suplementación y un tratamiento convencional más específico. En cuanto a los factores genéticos, epigenéticos, se ha visto que en las personas que tienen ya alteraciones en la metilación, que es esa parte del metabolismo en el cual colocamos unos grupos metilo, hay personas que tienen ya deficiencias a ese nivel, pues ellos tienen más posibilidad de ser vasculitis, de un tipo que se llama ANCA. O sea que ya sabemos que factores genéticos, bueno, pues pueden predisponer a este tipo de autoinmunidad. El intestino permeable es otro que sabemos puede estar detrás de varias enfermedades autoinmunes y tenemos que apoyarla. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues ya sabemos con una dieta antiinflamatoria, una identificación de cuáles pueden ser las sensibilidades alimenticias, y el apoyo con suplementación, como la glutamina, el aloe vera, el butirato, omega 3, hay muchas opciones. Obviamente la base va a ser siempre la nutrición, el ejercicio, el sueño, el manejo de las emociones, pero el apoyo con suplementos pues nos va a ayudar también. En cuanto a factores de tipo alimenticio, se ha visto que en personas que ya tienen una enfermedad de tipo inmunológica intestinal, como la enfermedad de Besset, se han encontrado en los pacientes deficiencias de folato, que es la vitamina B9, de vitamina B12, de vitamina B3 y de ferritina. No se sabe muy bien qué fue primero, si la enfermedad autoinmune y luego la deficiencia o la deficiencia desencadenó esta enfermedad autoinmune. posiblemente sea más la enfermedad autoinmune dificulta la absorción de muchos nutrientes, pero al final es un círculo vicioso que tenemos que trabajar. El microbiona, entonces, y el tejido, los tejidos y la vasculitis está supremamente definido, que hay una relación entre la alteración de estas bacterias y la posibilidad de tener una enfermedad como una vasculitis, que es una enfermedad autoinmune, es otra publicación que pueden revisar. En cuanto a factores infecciosos, el Epstein-Barr cada vez se reconoce como un virus que está involucrado en la posiblemente como un factor más desencadenante en ciertas enfermedades autoinmunes, ya que recordemos estos virus, especialmente el Epstein-Barr, que es un virus ADN, se mete en el ADN del huésped y luego produce ciertos anticuerpos, se mezcla con el material genético del huésped y, bueno, pues se ha encontrado relación con algunas enfermedades autoinmunes, una de ellas también con la esclerosis múltiple. En cuanto a la enfermedad celíaca, y aquí en este artículo, sobre todo hace relación o colación de la enfermedad no clásica tipo celíaca, en la cual son pacientes que no son, digamos, clasificados como celíacos por analítica o por paraclínicos, pero que tienen una sintomatología que es como si lo fueran, o sea, una sensibilidad muy alta al gluten que puede manifestarse en síntomas digestivos como diarrea, pérdida de peso, estreñimiento, fatiga, etcétera, y síntomas extraintestinales, por eso a veces es difícil identificar a esos pacientes, porque no todos se quejan por patología de tipo intestinal. Dentro de los complementos que se pueden utilizar están los polifenoles, tanto en la alimentación como complemento alimenticio, por su modulación en la vasculitis, especialmente se ha investigado el resveratrol como un efecto neuroprotector muy interesante, y en los pacientes que tienen neuropatía periférica por vasculitis, pues el resveratrol es otro que puede ser interesante. Bien, la vitamina D y en los pacientes que tienen vasculitis de vasos medianos, pues se ha visto entonces que hay una correlación entre esa disminución de esa vitamina y la mayor incidencia de vasculitis. Otro tipo de vasculitis, esta es más antineutrófilo y deficiencias de vitamina D, o sea que la evidencia es alta. Y bueno, simplemente recordar que la vitamina D pues tiene un rol en cuanto a la activación o disminuir el inflamosoma, lo cual pues hace que ciertas citoquinas inflamatorias se disminuyen. Hoy día incluso con el COVID-19 se ha aumentado la incidencia de vasculitis en tanto las personas que lo han pasado y algunas pues presentan vasculitis que toman tiempo de... Entonces en estos casos merece la pena valorar el apoyo, además de la terapia convencional en estos pacientes, pues para poder modular esa respuesta inmunológica. Entonces la vasculitis en esta revisión se vio pues que es parte importante en estos pacientes, especialmente de tipo cardiovascular. Estamos viendo pues consecuencias de pacientes que han pasado COVID de vasculitis que se manifiestan en muchos lugares. Entonces toda esta información aplica también para este tipo de infecciones virales. Al final es una infección viral más, ¿no? Bien. La quercitina es otro componente que se ha utilizado especialmente en masculitis y como inmunomodulador en pacientes que han tenido infección por este virus. Repito, esto no es que sea una alternativa de tratamiento, simplemente es un apoyo de tipo complementario que se ha visto y hay evidencia que lo corrobora. Es una ayuda para modular la respuesta inmunológica. ¿Y qué tipo de complementos se han hablado en este artículo? Pues la vitamina C, la vitamina D nuevamente y también la quercitina. De hecho hay una relación sinérgica entre ellos para modular la respuesta inmunológica. Hablando del omega 3 que es también otro gran modulador de la respuesta inmune es algo que ya es bien conocido pero hay que hacer énfasis en la dosis. Aquí en esta revisión de la clínica Mayo recomiendan que la dosis debe ser de 2000 miligramos para que realmente veamos una respuesta ya sea a través de los alimentos o de suplementación y bueno, pues para que se obtengan esos beneficios y tenemos que ver que realmente sea una fuente de omega 3 que cumpla con todas las exigencias de buenas prácticas de manufactura, de sostenibilidad y que no se estén oxidadas. Si tomamos omega 3 que está oxidado pues no estamos haciendo nada. Entonces la calidad de los complementos también es muy importante aprender a reconocerla. Esto en el máster se trabaja bastante para que sepamos saber cuándo realmente un suplemento es bueno y en la omega 3 es especialmente relevante esto. El zinc es otro mineral que tiene una función inmune también es un cofactor para la producción de antioxidantes que son parte de la respuesta inmunológica. Si no tenemos zinc vamos a tener una respuesta de tipo oxidativa aumentada. Y bueno, la quercitina que hemos hablado recordemos la quercitina tiene un efecto antihistamínico natural es el pigmento vegetal de varios tipos de alimentos, de vegetales. Lo tenemos también en los alimentos pero sí que lo queremos utilizar de manera más controlada y aumentada ya que no estamos obteniéndolos de forma importante a través de la alimentación pues la quercitina la podemos tomar como un complemento alimenticio. Y se ha visto que tiene un efecto sinérgico con el zinc de tal manera que asociar esas dos es interesante. Nuevamente nutriens, la quercitina, la inflamación en la inmunidad y bueno pues se pone en evidencia la investigación que se ha hecho en vivo y en vitro en cuanto al efecto de la inflamación que de modulación de la inflamación inmune que hace la quercitina. La melatonina es otro componente o complemento alimenticio también se vende como complemento alimenticio que tiene un efecto antiinflamatorio. Por eso es tan importante el sueño. La idea es que tengamos una producción endógena adecuada de melatonina porque tenemos buenos hábitos del sueño pero a veces no es posible, a veces hay que utilizar melatonina por tiempos cortos, especialmente si tenemos cambios de horarios, en fin. Y se ha visto que además de modular el sueño tiene otro tipo de modulación inmunológica que nos puede interesar también en las enfermedades autoinmunes, especialmente las personas que tienen mayores y que tienen problemas de sueño. ¿Y qué hace la melatonina? Pues tiene un efecto pleomórfico, es decir, una acción muy amplia de espectro amplio en varios sistemas, endocrino y de tipo inmunológico y bueno, pues produce una modulación de las enzimas proinflamatorias. Por eso se ha visto que puede ayudar. Aquí es más de lo mismo, tiene una acción de tipo modulación del inflamosoma. Incluso podría también reducir algunas lesiones pulmonares y el reclutamiento de células inflamatorias durante las inyecciones. Entonces alguien que no duerme bien ya está aumentando la posibilidad de tener alteraciones de tipo inflamatorio y por eso es la importancia de la melatonina a veces también como uso, como complemento alimenticio. La N-satilcisteína o el NAC es otro complemento que se utiliza además de forma convencional para apoyar la espectoración de mucosa cuando hay infecciones respiratorias pero también es un antioxidante simplemente como antioxidante es un precursor de glutatión esa es la defunción más importante y además tiene un efecto de impedir la hipercoagulación o sea que impide de forma leve la producción de coágulos. Entonces interesa en pacientes que tienen vasculitis y que tienen tendencia autoinmune con la tendencia a ser coágulos pues tener en cuenta como complemento la N-satilcisteína. Aquí nos hablan del efecto de la N-satilcisteína incluso también en infecciones de tipo viral como la influenza y su apoyo o su mediación a través de la inmunidad celular. Estos tratamientos de largo tiempo con la N-satilcisteína a dosis de 600 miligramos dos veces al día por seis meses o sea que tiene un efecto también de modulación de la respuesta inmunológica ante infecciones virales como la influenza. Entonces un esquema global para una vasculitis podría ser este esto no es una receta simplemente es una idea habría que individualizar a lo mejor esto no aplica a todo el mundo por contraindicaciones o medicación que se esté tomando pero bueno para tener una pauta más o menos general de vitamina C 500 miligramos dos veces al día vitamina D 4.000 unidades quesitina aquí tenemos las dosis NAC melatonina y zinc melatonina dependiendo del país se puede utilizar hasta uno o dos miligramos incluso menos de dos miligramos eso varía mucho según el país y el zinc 40 miligramos al día esto se hace por periodos de dos o tres meses entonces como les digo esto tiene muchos matices pero para que tengan una idea global igual tienen que consultarlo con sus médicos. Bien aquí tenemos la fisiología del NAC cómo nos puede ayudar a combatir el estrés oxidativo apoyando la producción de mutación el mutación es el antioxidante más importante del cuerpo que requiere para su producción de la N-stilcisteína por eso es que nos puede interesar entonces estas son las funciones de la N-stilcisteína tiene es precursor de mutación apoya la sintomatología asociada a la mucosa pulmonar y puede inhibir la hipercoabunavididad especialmente en pacientes que tienen alteraciones de tipo inmunológico de presentación de coágulos por eso puede ser interesante aquí es un poco ya lo hemos hablado la indignación de los células de tipo inflamatorio el efecto antitrombótico e incluso bueno el cómo funciona a nivel de de la coagulación para hacer que la la sangre sea un poco más fluida para este tipo de pacientes con el uso del NAC en cuanto a la vitamina C en dosis altas puede tener un efecto contra el Epstein-Barr virus esto estamos hablando de dosis ya más de tipo infusiones de 7.5 a 50 gramos o sea 7.500 miligramos o 50 miligramos son condiciones endovenosas se ha visto que tiene puede tener un efecto en contra de este virus que sabemos que está involucrado en varias enfermedades autoinmunes por lo menos es un sospechoso y pues que bien que la vitamina C pueda hacer esa esa función otro resumen más de las diferentes complementos alimenticios que nos pueden servir en el caso de vasculitis ya hemos ya las hemos insistido ya las hemos hablado lo voy a repetir pero sí quizás recordar el omega 3 también el glutatión es una buena opción el liposomado ya que el glutatión si no es liposomado no se absorbe muy bien son posibilidades dentro de la alimentación esta es una publicación que salió en en Front Immunology en 2019 y se vio que se ha encontrado en los humanos una un tipo de de clicano que se denomina anti-neo5GC resulta que los humanos tenemos anticuerpos contra este esta este tipo de proteína que genera obviamente si consumimos alimentos que tienen más de este tipo de proteína pues inmediatamente generamos más posibilidades de tener inflamación y una reacción de tipo autoinmune también se les llama ácidos siálicos que solamente están en la carne roja y en los lácteos estos lo que hacen es que aumentan una respuesta de tipo inflamatoria que puede contribuir a enfermedades crónicas e incluso en este artículo a que haya más complicaciones en caso de tener un estado severo COVID-19 entonces ¿qué pasa? al consumir estos productos que están en las carnes rojas y lácteos bueno pues todos los humanos hemos perdido este tipo de de proteína o de glicoproteína que hace que cuando la consumamos estas moléculas se incorporan en las células y esto hace que luego nuestro sistema inmune al ser estas moléculas luego se expresan en los tejidos son expresadas y el sistema inmune pues las reconoce como anómalas y ya tenemos anticuerpos contra ellas y empiezan a atacarlas eso si es en un vaso por ejemplo en una arteria pues vamos a tener un problema de tipo vascular entonces interesa a pacientes que ya tienen una enfermedad autoinmune disminuir la ingesta de estos productos carnes rojas y lácteos y sabemos que a nivel mecanístico esta situación pues es una medida que se puede realizar sin ninguna complicación en estos pacientes otra publicación asociación entre este carburato realmente es el Neus 5G y los anticuerpos que hay contra este carburato incluso lo asocian en este estudio de enfermedades degenerativas entonces es un estudio importante este labrinis medical journal lo pueden revisar de 2020 cuando hicieron ese análisis eso es de investigación en cuanto a desde el punto de vista nutricional esto lo hicieron en 16 mil adultos durante se hizo con un registro un registro dietético es la forma en que se investiga la nutrición y bueno pues así sacaron estas estas tablas y se vio por ejemplo que hay diferentes tipos de lácteos que tienen una cantidad mayor o menor de este carburato y han sacado índices entonces dependiendo del tipo de proteína animal por ejemplo se ha visto que bueno pues va variando según el nivel de los estados por ejemplo vemos que algunos quesos como el roquefort tienen un alto nivel de este carburato y si vamos al godá pues lo tienen menor más bajo en cuanto a las carnes bueno pues la carne de res lo tiene alto el cerdo incluso más y va bajando ya cuando vamos al cordero y otro tipo de proteínas bueno pues esto es lo que les quería decir esto es obviamente un abre bocas en el máster de suplementación entramos en más detalles en este tipo de temas pero queríamos dar una ayuda global una idea global de los suplementos que pueden ser interesantes en personas que tienen enfermedades alto inmunes o simplemente que quieren disminuir el riesgo de tener este tipo de alteraciones bueno muchísimas gracias por su atención y nos estamos bien gracias y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo Gracias por ver el video